... Pues vamos a ver cómo arrancan que siempre hablamos de la importancia del comienzo del partido se hacen los puntos muy largos si les plantan batallas de pie en el momento o tienen más errores no forzados de la cuenta Se puede parecer un poquito el partido este de Abud y Relis primeros cuartos de la temporada para ellos contra el hijo Semler que si es tan más acostumbrado a estas asistencias y el principio creo que marcó todo el partido tuvieron un quiebre muy rápido varias oportunidades de punto de oro que no confirmaban pero claro, desde el principio tienen que ir marcando diferencias Con que facilidad puso esa bolita el de la discordia 30 iguales Sí, juega muy bien ahí el ángulo y luego la bola esa planita ahí lenta por el medio 40-0 Muy bien Qué buena definición ahí Derrola para poner el 2-1 en este Atrás 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 Volve, volve, volve Volve, volve Volve, volve 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 Que bien Qué buena definición ahí El resto que lo pide Tolito El resto que lo pide Tolito Sale con ese globo en paralelo Me sorprende y Alemandy viniendo Se la pide Tolito Qué bien el jugador medio Se ha tirado muy bien al ángulo Se ha tirado muy bien al ángulo Bien cubierto ahí de Tito Hay que empezar Hay que empezar Qué bien sacado ahí Santi Ahí lo define La salva Facu Sigue la reja Sigue Facu Se le fue Se le fue Se le fue Nuevo break Para Alemandy Aguirre Seguro que lo saben Mira Momento importante ahora Alemandy Se prueba en el revés Ahí se la trae Tolito La saca Para cerrar este Primer acto 6-2 Alemandy Aguirre Va a escuchar 1,90 Más la palanca del brazo Más la palanca de la extensión O sea Más la extensión del cuerpo Te metes en Dos metros muy largos Muy bien ese globo paralelo Fíjate que empezó el partido Santi Jugándole globos a la reja A Tito Y al ver que la bola subía Prácticamente no le está jugando Ni una a la reja Bueno Está siempre que le juega Al ángulo corto Recuerdo que al final Tampoco puedes irte Al otro Muchísimo carácter Oscar recuerdas el partido Del año pasado Contra Dalbianco Arce Mar del Plata Aparte además Que tuvo ese Bueno Se picaron incluso En momentos ahí De mucha tensión Jugó con Gaitán Y sobre todo eso Cómo se animaba Cómo buscaba El punto Es verdad que son parejas Muy diferentes No la puedes encarar igual Pero si es cierto Que tu esencia Tiene que estar Y el remate El juego ofensivo Tienen que ir con Facu Tocó esa bolita alemana Esa ya no llega Tolito Pero muy bien Claro Tiene que animarse A pegar Además que lo haga ahora Al principio del segundo set Es muy importante Qué buena Qué buena La definición ahí De Facu López Pero además muy bien Le saca a la T Tito se desplaza Resta firme por abajo Y la hace dejada Justo al hueco Luego la dejada fue de locos No pego mucho O lo que sea Entonces me voy a la derecha Efectivamente Hombre No quiero que te tengas Queda a la derecha Solo por eso Esto es 0-30 Qué bien Ahora muy bien Aguantaron ahí Esto a los breaks Está muy encarrilado esto De momento Sí Y aquí se termina Final del partido La victoria Para Alemán Dieguirre Que se meten Una vez más Entre las cuatro Mejores parejas De un torneo Hoy me parece Que no la hemos visto Una lástima Pero seguro Que tendrán más oportunidades En cuartos Porque son chicos Bueno Muchísimas gracias Agradecer a Castellón Por venir a A ver Padel Estamos muy contentos Pueden jugar acá Sí La verdad que es una pareja Muy muy peligrosa Vienen demostrándolo Empezamos un poquito nerviosos Sabemos que Que no jugamos bien El último torneo Entonces hay un poquito De dudas Ganan No nos faltan Pero es normal Que tengamos alguna duda Lo supimos llevar Sacamos el nerviosismo Lo dejamos de lado Y pudimos jugar bastante bien Así que Felicitar a Tolito Que empezó Medio a medio Y terminó jugando Un espectáculo No, nada Agradecerle a él Por no dejarme caer A Lopa Es muy difícil Pero a la vez Sé que nos da fuerza Cuando perdemos Y después volvemos A otro torneo Venimos con estas ganas Con la gana Que demostramos hoy Y esperemos seguir Con estas ganas Y este hambre De ganar todo el torneo Bueno y además